Este es orden, miren, entonces ahorita voy a venir, voy con mi hermana, miren, allá está la loca. Ahorita regreso y vámonos a la tienda. Se pueden creer que me arreglé, puse bien, según yo, y no tengo plan para salir, o sea, nunca tengo plan para salir, pero de la nada me quise arreglar y no hay pedos, no hay pecs, pero no sé, quiero ir a ver el estreno de Lombraraña, que se estrenó ayer, pero yo quiero ir a ver el estreno de Lombraraña, o sea, no el estreno como tal, porque sabemos que fue ayer, hoy es día 16, no, eh, 17, ya ni sé en qué día vivo, la neta, pero me arreglé, me puse bien, según yo, entre comillas, porque nada, en los medios, me arreglé, pero no hay plan para salir. Y así nos quedó el altar, bueno, sí, el altar, para la Virgen y todo lo demás, ¿no? Les hago actualización porque yo sé que era un vlog diario, pero pues voy a hacer este vlog más largo de lo que pensé, quizás se lo divida en dos partes, ya se lo creció, perdón, y pues nada, les voy a cortar hasta aquí esta partecita. Bueno, creo que me compré esto en bodega, igual estos yogurts, pero, pero, Diego, como es el más olvidado de siempre, dejó estos yogurts que se descongelaran, o sea, se les quitaba el frío, ¿no? Voy a llegar a la puerta, el que esté viendo aquí, que yo sé que gente que viene aquí lo va a estar viendo, pero bueno, X, les muestro, pues ya se conocen la casa, pronto vamos a tener mi propia casa, donde la cocina va a ser como yo quiero, el comedor como yo quiero, ¿no? Y pues la comida que va a haber en la cena va a ser como yo quiera, ¿no? Porque pues va a ser mi casa. Pero bueno, porque ya tengo un montón de sueños, así que mañana les hago actualizaciones. Sé que debería haber un video diario en el canal, pero voy a hacer un video largo, donde de varios días de diciembre, donde les cuente cosas, creo que lo voy a dividir en dos partes de ese video, para que no dure tanto, 20, 30, no, que dure unos 10 minutos, otro video de 10 minutos y así, por partes, que les cuente de varios días de diciembre. Y pues nada, hasta aquí les dejo esta pequeña actualización, mañana nos vamos a ver a ver si les grabo, si no me da tiempo o si me da flojera, es que eso me da flojera, la verdad. Si no, les grabo mañana, ¿sale? Nos vemos mañana. Les quiero contar para este vlog más de Diego Escobar Oficial, o sea, mi otro canal aparte del de Diego's Nice Notes, estamos en Diego Escobar Oficial aquí. Pero bueno, les quiero contar que ahorita estaba yo grabando contenido para ustedes, para Diego's Nice Notes, porque tiene dos meses que no subo video y tampoco aquí subo video hace como 3, 4 meses. Entonces, en este vlog más de hoy, les quiero contar, oye, estamos a... Ya ni sé en qué mundo vio, la neta, estamos a 19, 20, estamos a 20 de diciembre, lo que quiere decir que queda poquito tiempo para que llegue el 24 de diciembre. Pero bueno, XD, el día de hoy lo que toca hacer es hacer Bullet Journal, grabar el video para el Bullet Journal de la planeación de enero para subirse a YouTube. Ya grabé presentaciones y finales para los videos, algunos dos videos que tenía pendiente, así ya está. Falta editar, grabarlo del Bullet Journal, que todavía lo había comprado en el libreta ahorita. Y falta también subirlo a YouTube y ponerlo público. Y es que estoy entre hoy o el otro domingo, porque, saben, mis videos son los sábados, no son los domingos. Pero ahora, pues, lo subía en los domingos, pero ya no sé. Entonces, lo voy a checar hoy, si lo subo hoy, pues, si lo subo hoy, domingo, pues, lo verán hoy. Este video, vlog más, lo van a ver quizás hoy domingo o posiblemente mañana lunes. Pero bueno, XD, ese es otro punto. El chiste es que hoy voy a grabar video, voy a editar, voy a subir y voy a acomodar mi habitación también. Creo que cuando haga Bullet Journal, termine de grabar el video, me pongo a editar y a lo último me pongo a acomodar mi habitación. Ya limpié la mitad de mi habitación, ahorita les voy a mostrar. Como pudieron ver en Facebook, les puse un clip donde según yo iba a acomodar, pues, ya acomodé. Así quedó. Un peluche lo dejé allá, perdón. Y esta parte ya la limpié, ya recomodé allá abajo. Mi ropa está tirada, perdonen, pero es la otra mitad de mi habitación que todavía voy a limpiar. O sea, no me da pena mostrarles que todavía tengo que ordenar esa ropa, pero tengo que acomodar todo esto. Entonces, por eso es que les digo que voy a limpiar hoy. Dejé este video aquí porque estaba yo grabando justamente aquí video para Diego's Day Notes y también aproveché para grabarles de Diego's Color Oficial que estamos grabando ahorita. Pero bueno, el punto es que hoy sí tengo muchas cosas que hacer. No muchas cosas que hacer, así que bruto, pero sí les quiero mostrar. Entonces, nada. Ahora sí voy a dejar de grabar por un momento. Les voy a mostrar los clips de cuando vayan a comprar la libreta para hacer Wallet Journal. Y de ahí no sé qué más les voy a mostrar. Les voy a bloguear un poquito del día de hoy. Y pues ya, vamos a seguirle. One, two, three. Fuck it. My darling, I love you, 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 I love you. Muchos saben, yo llevo prácticas, pero bueno, el punto es que ahorita me voy a terminar de arreglar, ya para irme, me vengo un poco oscuro porque estoy en mi cuarto y no abierto la ventana ni nada, ahorita en unos microsegundos me van a ver arreglado y pues nada, los dejo por un momento. Estoy grabando un vlog, no sé si estoy viendo bien, pero aquí les vengo vloggeando y ahorita vamos a entrar a la bodega. Yo creo que estoy en bodega, pero no sé qué voy a comprar, me quise, nada más me había pasado, bueno, siempre me pasa, pero no sé ni qué comprar, le dije a mi mamá voy a comprar tal cosa, en la mera hora, ya no lo quise, pero no sé qué voy a comprar, así que ahorita los veo en la caja. Al final escogí estas copas de vino junto y ya les voy a contar todo en la casa, este es el vlog, pues nada, nos vemos en la casa. ¿Se acuerdan que les dije ayer en la noche que compré unas copas de vino, no sé si escucharon bien con mi cubrebocas, pero les voy a hacer, les dije que iba yo a llegar a mi casa y que literalmente les voy a mostrar lo que compré, pero ahorita se los voy a mostrar, les voy a hacer el unboxing por lo que compré, que no una gran cosa, pero pues si quieren aprovechar la oferta los que vienen por aquí por mi casa, o los que quieran, para este 24 tomar un vinito bien delicioso, pues aquí les voy a hacer el unboxing, así que voy a acomodar la cámara para que les pueda yo grabar bien. Pues primero lo que encontramos en nuestra caja, esta caja viene así, de las cuatro copas de vino, solo trae cuatro, su precio es de $75 pesos según la promoción, las copas vienen así, de este tamaño, las copas obviamente es como debemos saber siempre, se agarran con dos dedos adelante y tres atrás, de esta manera, no sé si logren ver la forma, así, para que pues puedas tomar bien tu vino y puedas hacer la aeración, no es que vas a hacer la aeración grandísima, pero vas a hacer una aeración ya sea suave, leve, para que tus sabores se resalten de pues el vino y puedas beber tu vino. Y pues nada, esas copas yo las compré porque yo llevo prácticas, que realmente ya acabaron esas prácticas, de todos modos, como estoy estudiando para gastronomía, pues siempre les voy a obtener tus copas de vinos o para pues tomar tu vinito, ¿sabes? Entonces, pues eso, pues nada, hasta aquí los dejo con el vlog, nos vemos hasta otra próxima video, espero que te haya gustado muchísimo, pues ya sabes que yo fui Diego Escobar y sígueme todas las redes sociales que te las voy a dejar por la cajita de descripción. Y nada, mi hermana está aquí al lado de mí, dile, hola, dile. Hola, 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 es un poco penosa, pero nada, adiós. Nos vemos en un próximo video. Bye.